... 3.100 millones de personas se prevé que vuelan durante este año 2014. 3.100 millones de personas. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de la población mundial. Cosa que no está nada mal para un transporte que se ha hecho hace relativamente poco. Esto significa, entre otras cosas, que gente como nosotros, los pilotos, tenemos trabajo. Cosa que está muy bien. Y significa también que el transporte ahora se ha convertido en algo relativamente usual. Es una cosa cómoda y es un medio de transporte que la gente suele coger con cierta asimilidad. Aunque pase esto, resulta que mucha gente que vuelan suele tener comentarios, dudas y muchas cosas que preguntar. Entonces, vamos a intentar resolver algunas de estas preguntas o comentarios, dudas que la gente suele tener. La primera pregunta, más que una pregunta que suelen hacer los pilotos, es si es normal tener miedo a volar. Es decir, ¿es normal tener miedo a volar? La respuesta es que sí, es normal. Prácticamente el 30% de los que estáis aquí, posiblemente tengáis o sufréis de alguna manera miedo o ansiedad al volar. Esto es perfectamente normal. Podríamos decir muchos datos que corroborasen que volar es seguro, pero básicamente vamos a decir solo uno. Y es que, según la IATA, el organismo internacional, estamos ahora mismo en el récord absoluto en cuanto a incidentes y accidentes. Es decir, jamás en toda la historia de aviación hemos tenido una tasa tan baja como la que tenemos ahora. Yo creo que eso es una muy buena noticia para aquellos pasajeros que tengan cierto miedo o ansiedad a volar. Esto es debido básicamente a que es un transporte muy regulado, tanto nacional como internacionalmente. Estamos muy controlados. Hay muchas normativas, igual que la industria alimentaria o la industria médica, por ejemplo. La siguiente pregunta que nos suelen hacer es que, a pesar de que es muy seguro, pasan cosas. Y si conducimos mal los pilotos, ¿nos ponen multas? Es decir, ¿os ponen multas a los pilotos? La respuesta es que, básicamente, no es que nos pongan multas, sino que tenemos, digamos, sanciones disciplinarias. Puedo decirlo de alguna forma así un poco leve. Lo que ocurre realmente es que a nosotros se nos graba absolutamente todo lo que pasa en la cabina. Todo está grabado. Todo. Es la famosa caja negra. Y saben lo que decimos, saben lo que hace el avión en todo momento, tanto con todo el aéreo como la compañía. Saben en todo momento qué está haciendo el avión. Es como un gran hermano a lo bestia. Se nos controla absolutamente todo. Donde sí que nos ponen multas, y esto es verdad, es cuando estamos atrizando, despegando y pasamos por zonas que están densamente probadas y por territorias que no son, digamos, las adecuadas, despertamos a la gente que está echando la siesta, que está durmiendo y entonces en ese momento sí que nos llama una carta y nos ponen multas. Y esto es así, esto es verdad. La siguiente pregunta que nos suelen hacer mucho es relativa a nuestro entrenamiento. Es decir, ¿cómo es la instrucción y entrenamiento de los pilotos? La respuesta es muy sencilla. Es seis meses. Cada seis meses a nosotros se nos examina y se nos evalúa de cómo nosotros estamos volando el avión. Esto que va a decir una cosa muy sencilla. Imaginaos que a cualquier médico que hay por aquí se le examina cada seis meses de anatomía. O a cualquier informático se le examina cada seis meses de técnicas de computación. Pues a nosotros los pilotos cada seis meses se nos está examinando en el manejo del avión en situaciones normales y de emergencia. No solo eso, sino que cada año estamos repasando todos los manuales técnicos del avión. Todo, absolutamente todo. Y no solo eso, sino que además se nos enseña y se nos entrena en una cosa muy importante que es el factor humano. Es decir, las habilidades no técnicas. ¿Esto qué significa? Significa básicamente cómo comunicar bien, cómo trabajar en equipo, cómo liderar, cómo gestionar emergencia y toda una serie de habilidades que no son las propiamente técnicas de poner a un avión. La siguiente pregunta que nos suelen hacer mucho es si realmente tocamos todos los botones que hay en la camina. Esto, la respuesta que es afortunadamente no. No los tocamos todos. En una operación normal. Es decir, hay muchos interruptores y controladores que están para una operación normal, pero hay gran parte de ellos que están para una situación normal o de emergencia. Una pregunta típica es el tema del piloto automático. El piloto automático, evidentemente, es un botón que tenemos ahí, bueno, varios botones que tenemos ahí y nos ayuda mucho con el tema de la automatización del vuelo. Hacer unos cálculos ya y nos ayuda a que el avión vuele una trayectoria muy precisa. Es una cosa que realmente es recomendada y la utilizamos con cierta frecuencia. Para terminar un poco, como conclusión, hemos visto que volar es seguro, que estamos muy controlados y que es un transporte aéreo también muy cómodo. Muy cómodo, ¿de acuerdo? Jamás en toda la historia de la humanidad hemos sido capaces de crear un transporte que sea tan cómodo, eficaz y eficiente como es el transporte aéreo. O sea que yo os animo de verdad, la próxima vez que subáis a un avión, que os pongáis el asiento en posición vertical, os abochéis los 100 tirones y por favor disfrutad del vuelo, que de verdad que merece la pena y os va a gustar mucho. ¡Gracias!